Hola, muy buenas tardes. Seguimos acá desde Plaza Mayor con todo el cubrimiento de Colombia Techs de las Américas 2022. María Camila, ¿cómo está? Sergio, encantada de estar acá. Hemos recorrido varios stands. Hemos recorrido mucho la feria y vemos unos stands súper lindos, coloridos, llenos de tendencias, telas, insumos, maquinarias. La verdad es que esto se está poniendo cada vez más interesante. Pues por eso estamos con María Angélica. María Angélica es nuestra invitada de hoy, que nos va a contar un poco lo que significa estar en la feria, estar en Colombia Techs. Bueno, estamos felices de estar en esta versión. Nosotros desde Vicuña Textil llevamos 33 años participando en esta feria, muy, muy contentos. Como dice María Camila, venimos con nuestros lanzamientos, justamente con todas las tendencias que tenemos desde el universo denim. María Angélica, ahora cuéntanos cómo se ha sentido el ambiente de la feria. ¿Cómo ha sido la gente, los compradores, todo esto? Estamos felices, volvernos a encontrar, volvernos a ver. Digamos que estamos teniendo todas las precauciones, pero volvernos a ver definitivamente es una experiencia espectacular. Cuando estamos hablando del denim, ¿cuál es el proceso del denim realmente para que se convierta en algo nuevo, en algo novedoso? Porque uno simplemente ve un jean, una chaqueta de jean, una falda de jean, pero no sabe todo lo que hay detrás, todo lo que ocurre y todo ese proceso y todo ese camino que lleva el jean. Esto, Sergio, es un universo gigante. Nosotros justamente, y lo que tú ves en el denim, viene marcado por las tendencias. Nosotros venimos a esta feria a lanzar tres macro tendencias. Una que es Inside Hub, que te habla mucho desde el interior, desde el universo wellness, desde mirar hacia el interior. Otra tendencia es Open Air, que justamente si en Inside Hub miramos hacia el interior, en Open Air miramos hacia afuera. Por eso deportes como el hiking, el glamping, han tomado tanta fuerza e impactan tanto este universo jeanswear. Y la tercera tendencia es Be Iconic, que justamente es que cada persona rescate y realmente sienta quién es y qué es lo que quiere expresar. Y que la edad no necesariamente es lo importante, sino la edad mental. Cómo se expresa realmente y cómo llega al mundo justamente en este tema después de la pandemia. Bueno, María Angélica, ahora yo quiero saber, me he enterado que Vicuña viene teniendo un proyecto con unos emprendedores. ¿Cómo funciona todo esto? Vicuña siempre quiere apoyar a los diseñadores y justamente tenemos un proyecto hermosísimo, se llama B-Next. En esta feria venimos con tres emprendedores colombianos que traen sus creaciones en telas Vicuña. Nosotros hacemos un acompañamiento con ellos y en esta feria justamente los vienen a lanzar. Los invitamos a nuestra pasarela que tendremos con ellos en vivo de tres grandes lanzamientos que ellos vienen a tener con nosotros. Y son tres emprendedores colombianos cuyas marcas hablan de sostenibilidad. Y por eso trabajamos con ellos desde Vicuña, porque tenemos justamente empresas y nos juntamos con empresas que tienen ADN de sostenibilidad. Las personas quieren saber muchas veces cómo es la dinámica de una feria, cómo funciona una feria, realmente son los acercamientos, aquí si se compra y se vende o se proyectan negocios, realmente cómo funciona. Porque uno ve que todo el mundo pasea, pero uno dice sí, cómo se mueve, realmente cómo se mueve, cuál es el ADN de una feria como esta. Yo creo que hay algo importante a mencionar ahí, es que una feria arranca casi cinco o seis meses antes de que la feria realmente ocurra. Entonces a nosotros nos encanta esta feria, venimos con todo, trabajamos todas las colecciones que hablen justamente de las macrotendencias. Y esta feria, Sergio, definitivamente sí es una feria de negocios. Nosotros nos encontramos con nuestros clientes, presentamos todas nuestras novedades y por supuesto cerramos negocios. Bueno, Angélica, cuéntanos un poquito sobre el stand, cómo lo diseñaron, cuánto tiempo se tardaron como en montarlo. Bueno, nuestro stand habla justamente de las tres macrotendencias que tenemos. Ahí van a encontrar todos los lanzamientos del universo Jeanswear y tenemos grandes sorpresas para ustedes. Tenemos a nuestra Cool Hunter de Vicuña y ahí justamente vamos a esperarlos a todos en el stand, en el pabellón amarillo, stand AM090. Precisamente estábamos hablando de lo que significa un Cool Hunter y qué significa eso, qué es un Cool Hunter. Como su nombre lo indica, son cazadores de tendencias. Las tendencias de dónde nacen, de los comportamientos del consumidor. Vicuña hace un trabajo muy grande leyendo este consumidor justamente para atraer las tendencias y para que los consumidores, los clientes nuestros tengan siempre una idea de primera mano, casi que con un año de antelación, dos años, de qué viene en este universo Jeanswear. María Angélica, muchísimas gracias. Qué propuesta tan interesante. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!